¡Ah, miren! ¡Les atrofié! En la parte superior derecha de cada vagón están instalados unos libres de color rojo para emergencias. ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Miren! ¡Oh, miren! ¡Miren! 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 Aquí también funciona el banco de simpatidad con su propia moneda El peso de simpatidad Desde el panel de simpatidad ¡Maracuda! ¡Maracuda! ¡Suspa! ¡Itenきます! ¿Qué es eso? ¡Suspa! ¿No? ¡Oyantos! ¡Oyantos! ¡Suspa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo mezclar? ¿Barotón? ¡Vasióblos! 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 ¿Vasióblos solo? ¡Vasióblos solo! ¡Vasióblos! ¡Vasióblos! ¡Vasióblos solo! ¡Vasióblos! ¡Vasióblos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!